Este video ha dicho que era de un tapio que se encontró en los bosques de Black Hills. Creo que esa es mi hermana. Creo que tu hermana todavía podría estar ahí después de todos estos años. Si hay alguna oportunidad, puedo encontrar... The Blair Witch Project o La Bruja de Blair es una película independiente del género de horror estrenada en 1999. Hecha con un presupuesto de 60 mil dólares, logró un recaudo en taquilla de más de 248 millones gracias a su elevado nivel de suspenso y un original estilo narrativo. En ella, un grupo de estudiantes de cine investiga la leyenda de La Bruja de Blair. En el proceso se pierden en el bosque y empiezan a oír ruidos extraños. Al final es fatídico para todos. Sus grabaciones son encontradas más adelante y unidas componen lo que vemos en el transcurso del film. Una secuela oficial llega hoy a salas de cine de los Estados Unidos. Bajo el título de The Blair Witch, cuenta la historia del hermano de una de las víctimas de la primera entrega. Él quiere ir al sitio donde todo ocurrió para encontrar respuestas y lo que encuentra es una macabra realidad. En el Hotel Ritz-Carlton de Toronto tuvimos la oportunidad de hablar con el guionista Simon Barrett y el director Adam Wingard. ¿Cómo están? Muy bien, estamos pasando muy bien. Esta película nos regresa en el tiempo, pero a la vez añade nuevos elementos a la historia. ¿Cómo decidieron qué y cómo agregarlo? ¿Cómo agregarlo a la historia? Bueno, es realmente encontrar esos momentos icónicos del proyecto original que se quedaron con nosotros como fans por la última década y un poquito más. Porque somos fans de la película original. Nos emocionamos mucho. Con ese tipo de acercamiento instintivo, nosotros sabemos que la audiencia va a querer eso de la película. Los palos, las piedras, la figura en la esquina. Y también las leyendas como Austin Poirier o Ed Like Edward. Esas son cosas que uno recuerda de la primera película. Entonces son las cosas que uno quiere explorar más allá y usar de alguna manera para hacer algo nuevo y experimentar con ello. El estilo narrativo de material encontrado cambió para siempre luego del primer film y hay algo que ocurre. Inicialmente vemos ese intenso movimiento de cámaras y luego se nos olvida. ¿Cómo pasa eso? Bueno, con esta película lo que intentamos hacer es empezarla como una especie de documental. Es mucho más cercano a la película original de alguna forma porque los personajes manejan cámaras en algunas tomas y son un poco imperfectas. Y uno esperaría eso. Pero mientras el filme avanza, cambiamos eso a las cámaras de los personajes que están pegadas de las orejas. Y se busca hacer eso porque en cierto punto la película empieza a ampliar su perspectiva en los personajes e intentan sobrevivir. Entonces uno tiene que sacar la cámara de alguna forma. Por lo menos uno tiene que hacer creer que va a ser eso. Entonces la idea de utilizar esas cámaras pegadas a la oreja permite que nosotros seamos capaces de dar una excusa para que ellos sigan en su rol y ese tipo de cosas. Bueno, pero también lo divertido que hace es que en ese punto intermedio subconscientemente se filtra el aspecto documental y se convierte en una perspectiva desde el punto de vista que queríamos que fuera como una especie de montaña rusa de la bruja de Blair. Y la tecnología, como acabas de decir, tiene un rol muy importante en la película. Cómo fue la conversación con el equipo, con los actores, para que todos entendieran y vieran la habilidad necesaria, la sensibilidad requerida para contar la historia porque los actores son en parte camarógrafos. Sí, bueno, yo también diría que el found footage y trabajar con él es imperdonable hacia tipo de falsedades, digamos. Los actores tenían el desafío de utilizar las cámaras todo el tiempo, sí, pero también de sentir espontáneamente los dolores, como las angustias en el diálogo. A diferencia de la primera película, nuestros actores no están operando las cámaras, operan algunas escenas, pero las cámaras están ya filmando, a diferencia de la primera película. Entonces el desafío para ellos fue, de nuevo, mucho menos operar una cámara y mucho más tener que intentar seguir la perspectiva con otro actor, como entregar sus líneas detrás de una cámara, desde su propia perspectiva, tratar de hacer los movimientos con el actor de la anterior escena. Eso fue solamente el primero y, de hecho, siguió siendo así. Pero bueno, yo pude verlo desde atrás y sacudir mi cabeza un poco. Mi última pregunta se relaciona con la reacción de la audiencia. Tuve la oportunidad de ver el film y estaba cubriendo mi cuello, mi cara, la gente gritaba y le hablaba a la pantalla. Nos metimos dentro de la experiencia. Como directores, productores, escritores, ¿cómo reciben esta reacción? Pues es exactamente lo que buscaban, ¿verdad? Absolutamente. Es decir, creo que hay un tema de sadismo que viene con hacer este tipo de películas. Uno busca una cierta reacción a no ser que uno intente que la gente se asuste o se ponga nerviosa o que griten, se retuerzan, pero eso es divertido, eso no es hiriente, eso no es ofensivo, eso es el tipo de cosas que las audiencias... Es decir, uno va a las películas y paga para tener este tipo de experiencias. Y eso es lo que estamos esperando de darles. Y la última forma de dar este tipo de experiencias es con una multitud llena de gente que está metida en la misma película, en esta misma sensación, en el gritar, en reír, en todas esas cosas, eso es lo que uno quiere. Es una gran experiencia. Muchas gracias a los dos. Gracias. Soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Planeta Gente. ¡Aین! ¡No! Es going to be otra cosa. ¡No! ¡Está bien!